Donde se come la mejor comida puertorriqueña, aquí, en el restaurante El Taíno. Trae tu familia a El Taíno Restaurant en el 4347 University Boulevard South. Hola Jacksonville, aquí estamos una vez más como cada semana en Puerto Rico al día. Su anfitriona Jessy Lugo, una vez más con ustedes trayéndole lo que sucede en nuestra isla bella del encanto y lo que sucede acá en la comunidad latina de Jacksonville. Esta semana, como siempre, vamos a tener una invitada especial aquí, que más adelante para que la conozcan. Pero vamos a hablar, va a ser un poquito diferente. Ustedes saben que todas las semanas yo quiero hablar de algo distinto, ya sea moda, belleza, actualidad, negocios, noticias, todo lo concerniente a Puerto Rico, ya sea aquí, afuera de Puerto Rico, o sea en nuestra isla del encanto. Esta semana quiero hablar de noticias de negocio, porque estas son cosas que son positivas para Puerto Rico, hablan bien de Puerto Rico, y quiero comenzar contándoles que la destilería se raye. Usted sabe ese roncito, ese don cu, don cu coco, don cu parcha, ese don cu coco que usted se toma así bien rico con un juguito de piña y ese don cucito con cranberry, porque para mí de los rones de Puerto Rico el don cu. Pues déjeme decirle que los dueños, la destilería se raye, va a expandir su infraestructura en Puerto Rico con una inversión de 22 millones de dólares. Y uno dice, ¿22 millones? O sea, ¿tanto ron se consume? Pues mire, déjeme decirle que sí, que así es, y no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, porque la idea de esto es generar 22 millones de galones de ron en vez de 12, que era lo que se estaba generando anteriormente. Según la administración de la destilería Serrayes y su portavoz, dijeron que esto, en los pasados seis años, esto ha inyectado 350 millones de dólares a la economía local de Puerto Rico. O sea, que eso es un éxito. La verdad que es un éxito. Hay que apoyar. Ellos dicen que están ampliando, ¿verdad?, su huella internacionalmente, porque mientras más exportación, más ellos crezcan en esta actividad de exportación, más crece la economía de Puerto Rico. Van a estar en otros países, en Europa y todo lo demás. Así que mira, eso es muy bueno para ellos. Enhorabuena y nos sentimos orgullosos que sé que son, ¿verdad?, es alcohol, pero aún así están haciendo algo positivo porque esto incrementa la economía local de nuestro país. Y eso es muy importante, y más en estos tiempos que las cosas están tan delicadas en Puerto Rico, ¿no? También tengo otra noticia que es importante, y es que T-Mobile y Spring están considerando una fusión. Y usted dirá, Pri, ¿qué tiene que ver eso con Puerto Rico? ¿Cómo me beneficia? Pues le voy a explicar. Están considerando esa fusión para traer la banda 5G, en vez de 4G, 5G a Puerto Rico. Y le voy a decir porque eso es beneficioso para nuestra isla. Porque aparentemente de aprobarse dicha fusión, eso va a generar miles de empleos en Puerto Rico. Así que eso también es una buena noticia, eso hay que compartirlo. Porque eso es una buena noticia para las personas que están viviendo en Puerto Rico ahora mismo, y porque eso ayuda a la economía. Y así pues no hay tanta, ¿verdad?, emigración de puertorriqueño para acá. Porque muchas veces las personas que terminan aquí de Puerto Rico es por falta de un trabajo. Así que para evitar eso, cuando pasa este tipo de negocios en la isla, eso genera empleos. Y cuando genera empleos, pues la gente no se va. Porque si vamos a hablar con sinceridad, usted sabe que nosotros los puertorriqueños no queremos salir de nuestra isla. Cuando estamos acá es porque las circunstancias muchas veces nos obligan a estar acá, porque allá quizás no conseguimos lo que estamos buscando. Así que cuando pasan estas cosas buenas en Puerto Rico, estas empresas y todo esto que abren, cuando expanden nuestras empresas locales de allá igual, eso genera más empleo. Y eso es positivo. La verdad que eso son cambios y pasos positivos y gigantescos que ayudan a la economía de nuestro país. Y todo lo que sea positivo para nuestro país, a nosotros nos debe de alegrar y nos debe de importar. También tengo unas noticias por acá que son de puertorriqueños. Todo lo que yo hablo aquí es concerniente obviamente a Puerto Rico. Y es que un puertorriqueño de Carolina, el señor Luis Carrasquillo, es el mastermind, como le dicen en la mente maestra, de un complejo comercial que va a abrir en Orlando, aquí cerquita dos horas, en el área de Poinciana, que tengo entendido que es una población mayormente puertorriqueña. Pues mire, esto va a ser un centro comercial y de entretenimiento. Va a contar con 11 salas de cine. Va a contar con un IMAX. Va a contar con una bolera, con un sport bar, con un salón de banquetes obviamente, con una ciber sala, salón de juegos electrónicos, y hasta un hotel. O sea, hasta un hotel. Vas a ver ahí en esa área, creo que va a ser enorme. Tuvo una inversión de 35 millones de dólares. Y el mastermind de ese negocio, de ese complejo recreacional que va a abrir ahí en Orlando, es nada más y nada menos que un puertorriqueño. Así que esas cosas también las celebramos. Enhorabuena, de verdad. Mucho éxito y cosas cuando pasan cosas así, pues nosotros, para mí el triunfo de nuestros hermanos puertorriqueños es como si fuera propio. Así que eso es importante también recalcarlo acá, porque esto es Puerto Rico al día y queremos saber, ¿verdad? Todo lo que es concerniente a nuestra isla del encanto y a nuestros hermanos puertorriqueños. También tengo una buenísima noticia, que la encontré interesantísima, y por eso es que la traje acá y la quiero compartir aquí con mis hermanos puertorriqueños. Y es el nombramiento de un puertorriqueño en la ciudad de New York. Es el puertorriqueño Félix Matos Rodríguez. Fue nombrado nada más y nada menos que el rector del sistema universitario de la ciudad de New York, mejor conocido como CUNY, donde yo asistí, donde yo tuve la oportunidad de asistir unos años. Y mi hija asiste actualmente a CUNY, al recinto de Southern Iceland. Y el rector que acaban de nombrar es el puertorriqueño Félix Matos Rodríguez. Aparentemente eso lo pone, ¿verdad? A cargo de todo el sistema superior, de educación superior de la Gran Manzana. Eso es un logro, eso es un éxito. Quiero hablar que esta semana fue, esta semana pasada fue el desfile, el Fashion New York Week, la Semana de la Moda New York. Y como los borricos estamos en todas, obviamente hubo participación borrico allí en esa pasarela. Desfiló nada más y nada menos que nuestra preciosa Miss Universe, Puerto Rico Miss Universe, la señorita Kiara Liz Ortega, estuvo por ahí. Y aparentemente le gustó la idea, tuvo una experiencia maravillosa, y le está poniendo el ojo a las pasarelas. Creo que tendrá mucho éxito, tiene el porte, tiene la elegancia preciosa, así que si decide ese camino, le deseamos el mayor de los éxitos porque estoy segura que lo va a lograr. Y también el New Yorker, Anthony Rubio, subió sus diseños a la pasarela en esa semana, en la Semana de la Moda New York, pero para presentar nada más y nada menos que sus diseños para perros. Sí, como lo escuchó, diseños para perros. Van a estar viendo unas imágenes para que sepan de lo que hablo. y este puertorriqueño, que es New Yorker, pero es puertorriqueño de descendencia puertorriqueña, también es famoso mundialmente y es conocido como el Master Pet Couturier. Así que ahí, los puertorriqueños una vez más se dejaron sentir, estamos en todas, estuvimos allí, así que nosotros pues, en todos los eventos, nosotros brillamos. Vamos a unos comerciales y cuando regresemos vamos a conocer nuestra invitada especial en el día de hoy. No se retiren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!